de la mañana a iniciar con los comentarios para este lunes como de costumbre abrimos con nuestro coordinador el señor elvin castillo bueno gracias gracias a danira y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 29 minutos de la mañana miren yo quiero tocarle dos temas de manera puntual en el día de hoy a ver si el tiempo me da el primer tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy y lo voy a decir de manera responsable hace un tiempo que yo estoy manejando la información de que hay sectores del gobierno cercanos al presidente luis abinader que tienen un interés marcado y decidido en quitarle y lo voy a decir de manera llana para que la gente lo entiende en quitarle el prd a miguel vargas oigan lo que yo estoy diciendo gente cercana al presidente de la república que están en esos aprestos de quitarle el control del prd a miguel vargas porque de una manera u otra primero es un partido que tiene el reconocimiento de la junta es una organización histórica que aunque tiene y se ha disminuido bastante electoralmente hablando sería importante para cualquier partido grande del sistema contar con el control de una organización política como esa y evidentemente los sectores del gobierno que están tratando de desplazar a miguel vargas de la presidencia del prd y del control del prd necesitan aliados internos en esa organización dígase en el prd que le ayuden a gestar el movimiento para tumbar a miguel del control del prd eso tiene meses gestándose yo he tenido acceso a esa información yo no había querido hacerla pública porque no había ocurrido nada de manera oficial y público para yo entender que ya iban decididos a materializar el intento de quitarle el control del prd a miguel vargas pero en el fin de semana viernes me parece ocurrió algo que sutilmente yo que estaba orejeado ya me dice que al parecer ha comenzado jaina molera y que ellos van a comenzar una operación y que fue eso que pasó el señor junior santos es alcalde de los alcarrizos se está hablando en el tema de la alianza fuerza del pueblo y pld que miguel vargas es quien está coordinando esa alianza construyendo puentes para que se materialice la alianza todo el mundo vio que eso salió en los medios que ya la alianza de la fuerza del pueblo y el pld estaba encaminada y que uno de los interlocutores válidos para que eso se materializar era miguel vargas o y después que eso sale en los medios creo que el miércoles el jueves sale el señor junior santos que creo que es el secretario general del prd con una declaración de que eso era mentira que el prd no está en ninguna alianza con ningún partido y que no está construyendo ninguna alianza y que eso no se ha llevado a los a los estamentos del partido para estar hablando de eso oiga desde que yo vi eso dije tú ves eso es un indicador claro de que ya van a motorizar ese intento de de tutanar a miguel vargas de la presidencia del prd entonces me puse a buscar datos a ahondar más en el fin de semana y me dicen que sí que ya eso esté en movimiento que lo que están es planteando que se haga un asunto para la escogencia de las nuevas autoridades del partido y que ahí van a tratar de hacer todo lo posible ellos han estado hace tiempo buscando recursos económicos en el gobierno para tratar de conseguir el apoyo necesario hacia lo interno del prd para tumbar a miguel de ahí algo similar a lo que ha pasado con el amigo julio césar valentín ustedes saben que esa alianza no se ha hecho pública de que valentín y su movimiento o su partido justicia social estén apoyando al presidente luis abinader pero si se ha visto a mucha gente que se fue con valentín del pld que ha conseguido pensiones que ha conseguido decretos que ha conseguido posiciones y entonces la gente que está lo interno del prd tratando de derribar a miguel ha estado esperando que el gobierno haga lo mismo con ellos que les empodere con posiciones con recursos para poder captar el apoyo interno más con mayor cantidad de personas para desplazar a miguel así que me parece que los días de miguel si no se aprieta la correa y los pantalones están intentando quitarle el control del prd eso así que la primicia aquí en el rumbo porque se dicen muchas cosas se dan muchas primicias y ustedes ven como después días después salen otros medios y no dan los méritos verdad entonces miren el otro tema que quiero comentar de manera breve ayer alfredo de la cruz se produjo el tiroteo número 163 en estados unidos en alabama cuatro muertos y 28 heridos en una fiesta de lo que aquí viene siendo los 15 años de una niña ya son los dulces 16 cuatro muertos 28 heridos el tiroteo número 163 el presidente biden se expresa mucha gente se expresa pero yo le diré a la gente que alberga la esperanza de que algún día en estados unidos esos tiroteos se reduzcan o desaparezcan una cosa contraproducente en un país donde tiene los mayores índices de tecnología de seguridad pública acceso a todo y no hay manera de controlar eso que se ha convertido en una epidemia porque bueno simple y sencillamente la industria nacional del rifle el partido republicano prácticamente a lo unísono defienden el derecho de la segunda enmienda estadounidense el derecho a portar armas el derecho a defenderse en eeuu hay cerca de 300 millones de habitantes y ustedes saben cuántos millones de armas hay en unidos más de 400 millones de armas una población súper habitada súper prácticamente superada la cantidad de habitantes a la cantidad de armas en manos de ciudadanos ellos tienen esa cultura ellos tienen lamentablemente ese criterio y ese apoyo de esa industria que es tan tan importante porque la industria nacional del rifle financia campañas aporta dinero es un monstruo en la economía estadounidense y con el apoyo del partido republicano parece imposible que logren en algún momento erradicar el acceso tan fácil armas porque esas armas de todo calibre y toda munición usted la pide como una pizza se puede ir a una armería y no es tan complicado usted acceder a un arma de guerra y a cualquier ciudadano que esté legal que no tenga antecedentes penales puede tener una dos tres cinco seis siete ocho diez armas en su casa entonces al parecer la vida humana ha dejado de importar allí eso no es una prioridad para nadie un algo como eso y fíjense la ironía que yo pensaba al ver esa información ayer yo me decía guau pero entonces eeuu pone una alerta migratoria a sus ciudadanos para que no vengan a república dominicana supuestamente cuando hay peligros de delincuencia cuando hay peligros de discriminación sin embargo quién le pone una alerta a sus ciudadanos del mundo para que tengan cuidado a la hora de ir a eeuu por estos tiroteos masivos yo no he visto el primer país del mundo que se atreva a decirle a sus ciudadanos miren tengan cuidado que en eeuu ahora no recue loco que andan disparando donde quiera no vayan allí o esos mismos organismos estadounidenses que son que ponen estas alertas porque ellos no hacen una alerta o no declaran una situación de emergencia porque son prácticamente está en una situación de emergencia ayer mismo en kentucky más temprano hubo otro tiroteo y mataron otras personas en un parque pero en kentucky en kentucky en lowesville exacto hubo un tiroteo ayer en la tarde donde hubo dos fallecidos pero el jueves había habido otro ahí mismo en lowesville en un banco y muerto y muerto y herido y herido y a nadie le importa eso nadie toma ese tema como un tema de agenda nacional en los estados unidos se ha discutido en el congreso pero como que no se le da la principalía y la importancia que tiene para la seguridad doméstica de los estados unidos así que es una tragedia es una es una lástima es un país que a nosotros nos impacta muchísimo por la cantidad de migrantes que tenemos allí por los vínculos comerciales por todos los lazos que nos unen y de verdad que es lamentable ver que la seguridad pública de manera interna en los estados unidos cada vez más se va dinamitando y colocándose en niveles preocupantes isidro de la mañana